Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Y como siempre los mexicanos siendo mexicanos y ahora tocó en Qatar 2022, pues resulta que se hizo viral una trifulca, una pelea, una batalla campal entre aficionados de México y los aficionados de la selección de Argentina. Al parecer se encontraron en las calles de Qatar al terminar el encuentro entre España y Costa Rica y ahí se empezaron a decir de palabras, intercambiaron groserías, incluso insultaron al astro argentino Lionel Messi y de ahí se derivó a una batalla campal. El caso es que la policía de Qatar no hizo nada para separar a estos revoltosos y fueron los aficionados de otros países quienes tuvieron que hacer la labor de los elementos de seguridad de aquel taliz del Medio Oriente. Y sí, los mexicanos fueron los que resultaron más golpeados encima de todos. El gobierno del Estado lanzó una licitación para construir la segunda etapa del corralón ubicado en Agua Santa, aquí en la ciudad de Puebla. Esto debido a la gran demanda que se tiene por los autos que se llevan a esta zona. Recordemos que estos autos van dentro de los autos infraccionados y además los coches chocados. Se tiene previsto que las obras inicien a finales de noviembre y culminen antes de que termine el 2022. Las empresas que participen en la licitación deberán contar con al menos 4 millones de pesos para ganarse este concurso. El expresidente municipal de Teciutlán, Toño Vázquez, fue detenido y encarcelado por abuso de autoridad y otros delitos. También su exsecretario de obra pública fue detenido con él, igual por diferentes delitos. Y es que en las puertas públicas de Toño Vázquez, como alcalde de Teciutlán, obran diferentes irregularidades en viejas observaciones. Incluso hay daño patrimonial a ese municipio de la Sierra Nororiental de Puebla. Y hablando de corrupción y de investigaciones, durante su red de prensa de este jueves 24 de noviembre, el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que las investigaciones en contra de la empresa Codesa, la encargada de la construcción de la plataforma Audi, podría alcanzar al exgobernador José Antonio Galifayán. Esto porque se detectaron contratos fraudulentos y diferentes irregularidades en la construcción de estas plataformas para que aún se instalara en el municipio de San José, Chiapa, aquí en el estado de Puebla. Y es que en ese entonces, Tony Galif era secretario de infraestructura del gobierno de Rafael Moreno Valle. También recordemos que estas plataformas se construyeron a través de los denominados PPS, proyectos para la prestación de servicios. Esto quiere decir que las empresas, y en este caso Codesa, financió la construcción de dichas plataformas o de dicha plataforma, y en cambio el gobierno del estado tendría que asumir una deuda con la constructora a ciertos años. Esto aplica como una línea de crédito. Pero dentro de todas estas situaciones se encontraron irregularidades por las que ahora incluso el exgobernador Tony Galifayán tendría que responder. Finalmente, por en vista de las bases, como David Méndez exigieron a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del atentado en contra de la exdelegada de Gobernación en el municipio de Teteaca, Carla Venancio. Y es que ella fue atacada por dos sujetos a bordo de una motocicleta este miércoles 23 de noviembre al dejar a sus hijos en la primaria en la Junta Auxiliar de San Hipólito, que precisamente pertenece al municipio de Teteaca. Ella recibió tres impactos de bala y se encuentra hospitalizada. Su estado de salud es reportado como grave. Ante eso, los morenistas de las bases exigen el esclarecimiento de este atentado, así como una respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, del Gobierno del Estado y un pronunciamiento de la dirigencia estatal de Morena, porque es una de las fundadoras de este partido en la entidad poblana. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leer toda esta información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.